que podamos ir tocando estos temas que tienen que ver con intersticio pulmonar. El viernes pasado tuvimos la charla de la doctora Gardizábal sobre el enfoque clínico del paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa y un poco la idea es continuar contigo en lo que tiene que ver con imágenes y posteriormente vamos a seguir la semana que viene con la doctora Gabriela Tabaj en lo que tiene que ver con el tratamiento. Así que bueno, te agradezco nuevamente y cuando vos quieras empezar, haces toda la presentación y al final vamos comentando las preguntas. Muchas gracias. Muy bien Andrés. Bueno, gracias a ustedes por confiar de nuevo en mí para este tema. Espero no aburrirlos para los que no hacen imágenes. Ahí estamos. Espero no aburrirlos a los que no hacen imágenes y bueno, los que hacen imágenes que lo puedan disfrutar para volver a fijar conceptos que siempre charlamos. Nos vamos a plantear como grandes objetivos de la charla. Primero, conocer a qué llamamos esterticio pulmonar y cómo se ve por tomografía. Identificar los patrones tomográficos de las esterticiopatías y analizar un poquito los conceptos actuales, que es un poco lo más difícil, si se quiere, de esto. Espérenme un segundito que voy a sacar lo otro que me hace ruido. Deme un segundo, mil disculpas. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, con estos grandes objetivos vamos a comenzar la charla de hoy recordando primeramente a qué llamamos enfermedades pulmonares y especiales difusos. Constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades pulmonares en las cuales se afecta fundamentalmente el esterticio del pulmón. Y tienen como características semejantes que a veces hacen dificultoso identificar con qué esterticio estamos hablando. Las características clínicas las saben más ustedes que nosotros, así como las funcionales. Y vamos a ver un poquito desde las imágenes, desde la parte radiológica, qué podemos hacer para identificar y desglosar cada una de estas esterticiopatías. Esto es fundamental saber cómo se clasifican, y siempre hay una disyuntiva en cómo la clasificamos, pero creo que todos podemos decir que las esterticiopatías pueden ser secundarias, que son una de las más frecuentes, por ejemplo, si hablamos de las colágenopatías. Las idiopáticas, que son las neumonías interviciales idiopáticas, que son muchísimas, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que saber. Y otras que nunca sabemos bien dónde encasillarlas, y que también tienen algunas imágenes típicas, y que vamos a repasar hoy. Lo importante de todo esto es saber qué necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos, obviamente, los datos de ustedes, de los clínicos, ustedes nos necesitan a nosotros desde la imagen para ver qué nos parece, pero en muchos casos esto no alcanza, y es necesario una biopsia de pulmón, y saber qué piensa el patólogo para poder encasillar a la entidad que estamos viendo. El esterticio desde las imágenes, y esto es sumamente importante para nosotros recordar, existen dos tipos principales de esterticio, uno que es el axial o central o peridroncovascular, y el otro esterticio que es el periférico o subpleural. Obviamente hay otro esterticio que es el parenchimatoso, que es el que está entre estos dos, digamos, pero lo más importante desde las imágenes es saber que hay un esterticio central y un esterticio periférico. ¿Por qué es esto importante? Porque en muchas patologías van a tener predominantemente un compromiso de lo que es el esterticio central o peridroncovascular, es decir, en relación a los hilios, y otras van a tener principalmente una afectación periférica o subpleural. Esto es una de las cosas principales a mirar cuando uno mira una tomografía de una esterticiopatía. Primero decir, ¿está comprometido el esterticio central o está comprometido el esterticio periférico? ¿Por qué? Porque ya tenemos una muy buena visión de hacia dónde vamos a ir con nuestro informe. Además de saber esta división del esterticio, la otra entidad sumamente importante para esta clase es lo que constituye el lobulillo pulmonar secundario. Esta es la unidad funcional más pequeña del pulmón y tiene esta formita, que es como si fuera un hexágono de uno o dos centímetros, en cuyo interior hay un montón de saquitos y asinos alveolares para todo el intercambio. Este lobulillo pulmonar secundario tiene tres partes fundamentales para saber desde la imagen. Tiene un centro o corazón, tiene unos septos que constituyen su perifería y el resto que es el parénchima del lobulillo. Es muy importante para nosotros saber qué hay en cada una de esas tres partes porque así vamos a poder saber por dónde se está diseminando la patología que estamos evaluando y en qué causas pensar. Si nos metemos aún más en este lobulillo pulmonar secundario vamos a encontrar que esta es la formita más o menos que decíamos recién, que va a tener una parte central por donde va la arteria y el bronquio. No es que está mal el dibujo y que la arteria está azul, sino que está azul porque trae sangre que no está oxigenada aún, por eso está azul. Luego del intercambio se va a ir a través de las venas, por los septos, para continuar su circulación. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber qué va por el centro, va la arteria y el bronquio, y qué va por la periferia, van las venas y los linfáticos. Esta estructura así de chiquitita como uno la conoce es lo que vamos a tener que identificar en la tomografía computada. Y por eso es tan importante saber qué va por adentro y qué va por afuera. Otro esquemita de lo mismo y vemos que la arteria y el bronquio van por el core o corazón de este lobulillo pulmonar secundario, y que las venas y los linfáticos van a ir por los septos periféricos del lobulillo. Entonces, sabiendo eso mínimo para empezar, uno puede decir que las esterticiopatías se pueden o se inician su estudio con la radiografía simple de tórax, pero la verdad que es bastante inespecífico, seguramente nos va a pasar en muchísimos casos que uno ve una placa normal y sin embargo sabemos que el paciente tiene una esterticiopatía y la tomografía es la que le va a poner el nombre y apellido un poquito a esa esterticiopatía. Por lo tanto, nuestro método de elección para el estudio de las esterticiopatías es la tomografía computada. Hoy por hoy se están haciendo otros estudios, y de hecho Andrés nombraste a Gabriela Tabaje, es una de las que pone en boga este tema de ecografía en las esterticiopatías, he dado varias charlas, yo la he escuchado en varias oportunidades sobre la ecografía en las esterticiopatías. La verdad que es un método por ahí que constituye el screening, no tenemos mucha experiencia nosotros, pero sí, si tenemos en cuenta que podemos tener una paciente con un lupus que tiene un diagnóstico en la juventud, digamos, y se va a tener que hacer screening de tomografías para ver esterticiopatía a lo largo de todos los años, la verdad que la irradiación que va a tener va a ser mucha, entonces en esos casos es donde se está empezando a ver qué rol tiene la ecografía. Pero bueno, no más que eso, y la verdad que es bastante discutido los hallazgos. Dentro de lo que es la tomografía computada, la tomografía computada nos va a permitir estudiar al paciente que tiene una radiografía normal, pero que sin embargo creemos que tiene una esterticiopatía, y si la encontramos nos va a permitir caracterizar esa esterticiopatía, y eventualmente si es necesario terminar en una biopsia, ver el lugar donde puede ser más apropiada realizar esa biopsia. Así que la tomografía es por hoy el método de elección para el estudio de la esterticiopatía. Para ver qué podemos ver en la tomografía computada, es sumamente importante tener en mente, recordar mentalmente, ese lobulillo pulmonar secundario que les explicaba recién, entonces por el centro, la arteria y el bronquio, y por los septos o perifería, las venas y los linfáticos. Este es el lobulillo pulmonar secundario, pero no es lo que vemos normalmente en la tomografía. En la tomografía computada uno se lo tiene que imaginar, ese lobulillo pulmonar secundario, no lo debemos ver completamente. Les repito, no lo debemos ver completamente, sino que lo debemos ver como en partes. ¿Qué partes vemos? Bueno, del centro solo se ve la arteriola, digamos, uno no ve, no es capaz de ver el bronquíolo. Y de la perifería, de los septos, lo importante es no verlos completos, o sea, uno los ve un pedacito, los ve otro pedacito, los ve otro pedacito, pero nunca contactan con la superficie pleural, y nunca se ve de modo completo ese lobulillo pulmonar secundario. Sí es necesario saber cómo está formado ese lobulillo pulmonar, pero es más importante saber qué es lo que tenemos que ver en la tomografía computada. Entonces, nos piden una tomografía computada para caracterizar una eventual insterticio apatía. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es analizar el insterticio pulmonar periférico, o subpleural, ¿sí? En ese insterticio subpleural, uno tiene que ir a buscar esa imaginación del lobulillo pulmonar secundario. Fíjense acá. Acá me imagino que hay un lobulillo pulmonar secundario, acá hay otro, acá hay otro. Pero, obviamente, eso es lo normal, imaginarse los lobulillos pulmonares secundarios. Vamos a ampliar esta imagen y vamos a ver que ese lobulillo no se ve completamente, ¿sí? Uno lo ve en partes, uno ve un pedacito de un septo, otro pedacito del septo, pero ningún septo contacta con la pared. Fíjense que acá hay otro, imaginándose, acá hay otro. ¿Qué es lo que nos ayuda a verlo? La parte central, la arteriola, esa central que una ve, ¿sí? Eso nos ayuda a poder imaginar dónde estaría el lobulillo pulmonar secundario. Que hay miles, uno en la perifería es lo más fácil, pero si se fijan acá hay otro, acá va a haber otro, acá va a haber otro, fíjense este otro, ¿sí? Uno se lo imagina con las estructuras que sabemos que hay, pero lo normal es no verlo completamente. Bien. Entonces, ¿cuándo vemos patología? Cuando se manifiestan los patrones tomográficos de compromiso intersticial. ¿Y cómo se van a manifestar? Bueno, hay distintos compromisos del intersticio pulmonar, pero por ahí los que más nos interesa para la clase de hoy es este, es uno, el patrón reticular o lineal, que ahora lo vamos a hablar, pero últimamente están en boga decir los patrones tomográficos de alta densidad y de baja densidad, que incluyen varias cosas, pero para lo que es intersticio patías nos va a importar el patrón reticular o lineal, el patrón de alta densidad de vidrios muridados, y el patrón de baja densidad en panal. Esto es un poquito lo que les voy a contar a continuación antes de meternos profundamente en las intersticio patías. Entonces, el patrón reticular, fíjense esta imagen de red, de reticular, bueno, ya lo que tienen que tener en mente es que cada uno de estos cositos es un lobulillo pulmonar secundario, y yo les decía que no se tienen que ver completamente, entonces si yo veo como una red es porque ese incerticio es patológico, fíjense este esquema, cómo nos demuestra ese lobulillo pulmonar secundario, dibujado en todos los bordes, que es lo que yo decía que no teníamos que ver. Entonces, cuando hay patología del incerticio pulmonar, uno va a ver, ya no se lo imagina el lobulillo pulmonar secundario, sino que lo ve completamente ese lobulillo pulmonar secundario, y yo les decía que no se tiene que ver así. Entonces, este incerticio es patológico. Después, a medida que vayamos profundizando en la clase, vamos a poder pensar un poquito por qué es patológico, pero, en este caso, bueno, yo veo un derrame pleural bilateral que hace que por congestión vascular, por donde van las venas, que son los septos, se torna este patrón reticular patológico, por un edema agudo de pulmón, en este caso. Pero no importa, quiero que vean cómo uno identifica que ese superficie es patológico. El otro patrón que constituye parte del mismo patrón es el lineal, que es lo mismo, fíjense este esquema, uno tiene líneas por ahí que contactan con la superficie pleural, pero todavía no se constituye el lobulillo completo patológico. Este es un poquito más difícil a veces de informar, pero uno lo informa como aislados engrosamientos de septos, eso es un poquito lo que uno puede ver, que los septos contactan con la superficie pleural, pero en muchos casos es el inicio del patrón reticular, digamos. Fíjense cómo yo mito esta tomografía computada en corte axial y veo que esas líneas blancas contactan con la pleura, o con la superficie pleural. Eso no es normal, algo tiene este paciente y vamos a ir viendo un poquito qué es lo que tiene. Fíjense en este corte de tomografía computada en axial de lóbulos superiores, por ahí lo que más le va a llamar la atención en este caso es el nódulo de pulmón, pero no es la clase de hoy, sino que nos vamos a ir al lado contralateral y vamos a ver que estamos viendo los lobulillos pulmonares secundarios completos. Esto no es normal. Fíjense este, este tiene todo el septo completo, esto no es normal. ¿Y qué van por los septos? Van venas y linfáticos. En este caso era una linfangitis carcinomatosa de este cáncer de pulmón. Pero eso es un poquito lo que uno hace con la tomografía. Tiene el esterticio patológico, dónde lo tiene patológico y en qué causas podemos pensar. En este otro caso no importa qué es, esto es un típico crazy paving, pero más allá de eso vamos a ir a mirar los lobulillos pulmonares secundarios que es lo que estamos mirando. Y esto es patológico, esto es un patrón reticular y también en algunos lineares. Fíjense cómo ampliado uno ve ese lobulillo que no lo tiene que ver completamente. Bien, este otro patrón el nodular no nos sirve mucho para infertisopatías, así que van a ver que hay solo una diapositiva y es cuando uno ve en el parénchima pulmonar muchos nodulillos de milimétricos, de pequeños tamaños. Cuando nosotros miramos una tomografía de un patrón micronodular uno busca dónde está ese nodulillo, si está por los septos, si está en el centro del lobulillo pulmonar secundario o si se distribuye aleatoriamente y al azar entre septos y centro lobulillar. Esto nos sirve mucho para ver por dónde se está diseminando la enfermedad que está en cuestión, sabiendo qué hay en el centro, digamos, arteria y bronquio y qué hay en la perifería, venas y linfáticos, es cuando uno va desglosando posibles causas diagnósticas. Esto no lo voy a dar hoy porque no tiene mucho que ver con las incertisopatías aunque vamos a ver que hay cosas que nos permiten hacer el diagnóstico. Fíjense, esto es una típica tomografía de un patrón micronodular difuso y vamos a ver que muchos nodulillos no contactan con la pleura, o sea que están en el centro del lobulillo, pero muchos sí contactan con la pleura y también van por los septos. Entonces esto es un típico caso de una TBC miliar de disalignación hematógena. Va por arteria y va por vena. Y en este otro caso también un micronodulillar pero con compromiso peribroncovascular y fíjense esos septos gruesitos y arrosariados esto es una típica sarcoidosis de distribución perilinfática pero bueno no es mayoritariamente importante para la clase. Esto sí es fundamental para lo que les voy a mostrar a continuación que es diferenciar los dos grandes patrones que tenemos de alta densidad. Tenemos lo que es el vidrio esmerilado que se denomina vidrio esmerilado porque tenemos un aumento de la densidad pero que no digamos no borra las estructuras subyacentes uno puede ver las estructuras vasculares por detrás de ese aumento de la opacidad si se quiere. En contraposición a lo que se denomina consolidación donde uno no ve que hay abajo de ese aumento de la densidad. Esto es sumamente importante para diferenciar las causas que vamos a ver ya que muchas de ellas usan con vidrio esmerilado y otras no tantas pero algunas sí con consolidaciones. Entonces identifiquen y aprendan a diferenciar lo que es un vidrio esmerilado que no borra las estructuras vasculares subyacentes o sea que me permite todavía ver lo que hay abajo versus un patrón consolidativo que no me permite ver lo que hay abajo y que además tiene en general broncograma hay millones de causas que cursan con vidrio esmerilado y hay otras tantas que cursan con consolidaciones. La consolidación en el contexto de una esterfisiopatía hasta hace no mucho se creía que era imposible. Hoy por hoy se sabe que las esterfisiopatías también cursan algunas de ellas con consolidaciones y después vamos a ver un poquito estas cosas. Y en cuanto a lo que es el patrón de baja densidad hay un montón de entidades que se engloban en esto como las bronquiectasias los quistes pero no nos importa tanto para la clase de hoy lo que más nos importa es el patrón de baja densidad que es el panal ese panal de abejas digamos que constituye múltiples imágenes quísticas que ahora las vamos a ver. ¿A qué llamamos panal? Entonces como su nombre lo indica y se asemeja a un panal de abeja cada uno de estos espacios son quistes con destrucción del parénchima que tendría que estar en esos espacios y que nos habla de que es un estadio ya irreversible este cuadro que uno está viendo pero si uno ve panal es igual a decir fibrosis esto es un poco discutido cuando hablamos de panal pero en general se dice que deben haber dos capas de quistes al menos para denominarse un panal esto es fácil de decir porque uno le resultaría fácil decir cuento dos o tres capas de quistes pero van a ver que no es tan fácil en la práctica diaria pero bueno esto es una de las cosas más importantes a reconocer para las entidades que vamos a ver ahora en cuanto al panal esto por ahí les queda perdón les queda más claro a ustedes que a nosotros pero cuando uno dice que hay panal uno está diciendo que hay una fibrosis intersticial ¿sí? que haya una fibrosis intersticial no significa obligadamente que sea una fibrosis pulmonar idiopática una fibrosis intersticial puede ser primaria o sea idiopática como en el caso de una fibrosis pulmonar intersticial o puede ser secundaria secundaria un montón de otras entidades como las colagenopatías los fármacos y hoy por hoy se está hablando de otras como la hipersensibilidad que ahora vamos a ver algunas cositas pero no solo si uno dice panal debe pensar en la fibrosis pulmonar idiopática es importante saber que uno va a informar que hay un panal o una neumonía intersticial usual como ahora vamos a ver pero no obligadamente estamos diciendo que es una FPI ¿sí? hay un montón de otras causas que pueden constituir una fibrosis intersticial fíjense como en la tomografía uno ve ese panal que yo les estaba diciendo las capas de quistes al menos dos o tres quistes comenzando y siempre evaluando el intersticio periférico que es el lugar donde mayormente se ven estas capas de quistes y como uno ve esas capas de quistes acumuladas o apiladas constituyendo el panal o fibrosis intersticial con esa introducción si se quiere tanto de conocer un poco la anatomía del intersticio como los patrones tomográficos nos vamos a meter ahora sí en lo que es la segunda mitad de esta clase que es por ahí un poquito la más pediosa y la más fea en el sentido de recordar conceptos pero lo importante es que ustedes sepan lo que dijimos hasta ahora en qué está constituido el intersticio cómo se forma el lobulillo pulmonar secundario y cuáles son los patrones patológicos para después de entender todo eso poder meternos en esto en lo que es el tema en realidad de la charla de intersticio patías o enfermedades pulmonares intersticiales como decíamos las vamos a clasificar si el intersticio pulmonar está comprometido por algún otro motivo lo más frecuente las colagenopatías o si es un compromiso intersticial idiopático como todas estas que tenemos en el listado y que siempre odiamos con las siglas que repetimos y que cuando vienen ustedes de los neumonólogos a decir no te parece una niña una SPI ya nos volvemos locos pero esto es lo que hay que recordar que las intersticio patías idiopáticas son un grupo de 7, 8, 9 o las que querramos incluir en este contexto de intersticio patías si consideramos o no las raras pero que lo más importante por diferencia de entidades y pronósticos del paciente fundamentalmente es discernir si es una FPI una fibrosis pulmonar idiopática o no o es otra por eso van a ver que siempre hablamos si es una FPI o no porque es una de las cosas más importantes para el pronóstico del paciente y después nos encontramos las otras que a veces tienen imágenes tan típicas que uno les pone el nombre y apellido con la tomografía esto es un patrón tomográfico de sarcoidosis o de distorsitosis X o una microlitiasis alveolar estas son las que tienen imágenes típicas pero a veces no sabemos muy bien qué decimos con esa imagen así que en base a esto nos vamos a meter en la próxima mitad de la clase para poder saber de qué estamos hablando con estas entidades esto es uno de los artículos más nuevos que uno encuentra cuando empieza a buscar las infertisopatías y es un poco donde nos tiran toda la importancia si se quiere o todo el fardo a nosotros desde las imágenes ¿por qué? porque dicen que cuando una fibrosis pulmonar idiopática está coincidida entre los diagnósticos diferenciales nosotros los radiólogos debemos indicar con qué grado de confianza estamos diciendo que es una FPI o no es decir uno debería el radiólogo debe indicar si está presente un patrón morfológico de UIP o fibro en neumonía estericial usual perdón y si está cuál es su grado de seguridad y confianza en el diagnóstico ¿sí? ¿por qué? porque lo que se intenta siempre es hacer la menor cantidad de biopsias posibles entonces cuanto más seguros estemos nosotros desde la tomografía probablemente menos invasividad tengamos con el paciente para las biopsias de pulmonar entonces sabiendo un poquito esto es que uno intenta desde la tomografía computada hasta hace poco teníamos tres grandes conceptos uno decía bueno lo que yo estoy viendo es un patrón consistente con neumonía estericial usual ¿sí? con una digamos un patrón de fibrosis pulmonar que tendremos que ver después si es una FPI o es secundaria ¿sí? esto es lo que necesitamos obligadamente de los datos clínicos y de ustedes en colaboración con nosotros pero nosotros desde la tomografía tenemos que decir esto es una neumonía estericial usual una UIP ¿sí? esto es una UIP ¿cuándo decimos que esta es una UIP? cuando tenemos el panel ese panel que yo les mostraba ¿dónde? de localización supleural y basal esto es lo que le pone el sello a que es un patrón consistente con UIP a que lo que nosotros estamos viendo es una fibrosis estericial que después conjuntamente con ustedes se trabajará para ver si es una FPI o no una FPI pero estos pacientes no necesitan ir a biopsia para tener el diagnóstico digamos en el medio tenemos lo que nosotros decíamos bueno me parece que es una fibrosis estericial pero no le veo panal entonces ya no me animo a ponerte el sello de que es un UIP entonces te digo es un posible UIP ahora vamos a ver imágenes para que quede más claro y en la otra punta tenemos lo que decimos no es una UIP de ninguna manera ¿por qué? porque tiene nada que ver no tiene ni paneal ni ni predominio basal ni supleural sino que tiene todo lo otro que yo les decía que es lo extra lo consolidación los micronódulos cosas que no me hacen pensar en ningún motivo en ninguna circunstancia en una fibrosis estericial ¿sí? con anterioridad esto era lo que se denominaba y uno decía bueno acá ya tengo el diagnóstico de una fibrosis estericial pero si el radiólogo no es tan confiado en su informe y me dice posible o inconsistente no me quedaba otra que una biopsia de pulmón ¿qué pasaba? de esto que iba a biopsia el 80 no me acuerdo el porcentaje exactamente pero una muy buena cantidad de casos tenía una fibrosis pulmonar entonces estaba biopsiando por demás si se quería a esos pacientes entonces van a ver que esta entidad este patrón tomográfico del medio se desglosó y ahora les voy a contar un poco pero bueno volvemos a lo que decíamos recién yo miro una tomografía axial computada con ventana para parínquima pulmonar en la que claramente voy a investigar ese incerticio periférico y veo que hay capas de quistes esto es un panal y nadie lo duda ese panal que si lo miro en el coronal predomina en lo que son las bases y en las regiones supleurales esto es un patrón consistente con UIP o de UIP o como ustedes quieran decirlo pero de fibrosis incerticial sin duda si el paciente es masculino de 50 años sin antecedentes bueno ustedes serán los encargados de encasillarlo como una FPI pero por ahí es otra paciente o sea un lupus sea una R sea un cesta de fármacos en largo plazo y uno pone que es consistente con UIP pero no es una FPI es una fibrosis incerticial secundaria de alguna colágena pero bueno desde lo que es la tomografía uno no duda que esto es un panal y que esto es consistente con UIP después miramos otras imágenes y nos vamos a encontrar con que si bien hay algunas imágenes quísticas uno no ve esa capa tan grosera de quistes pero tenemos un compromiso supleural con al menos dos capitas de quistes y fíjense otro dato que a veces nos ayuda mucho para decir esto que son las bronquioloctasias que hay en este contexto pero bueno uno con un compromiso supleural vivasal y al menos algunas capas de quistes uno no duda que esto es consistente con UIP pero nos encontramos con cosas intermedias como esta imagen donde uno ve algún quistecito pero no vemos esa escalada o capas múltiples sin embargo hay un predominio supleural y predominio basal pero ya no es tan claro ese panal entonces acá nos vamos a encontrar con una disyuntiva en decir creo que es una fibrosis pero no te lo puedo informar como consistente con UIP porque por definición no veo las capas de quistes esto ya no es tan claro para nosotros de fibrosis aunque nuestro instinto nos dice a informarlo quizás como un incipiente de fibrosis pero si nos vamos a la nomenclatura uno debería decir que esto es posible no vemos el panal vemos algunos que usted citó pero no capas de quistes y después nos encontramos con las otras cosas las otras imágenes o las otras entidades donde uno realmente dice no esto no es una UIP ni SER ¿por qué? porque tiene un compromiso de las cisuras tiene un compromiso de los vértices tiene otras cosas que no incluyen ese panal por lo tanto uno puede decir es un posible pero la verdad que no me parece a diferencia de este anterior que yo les decía es un posible pero la verdad que me parece bastante este otro la verdad que no me parece en lo más mínimo pero tiene algunas reticulaciones suplograles entonces uno también lo puede considerar como posible pero fíjense lo que hasta ahora era considerado posible esto y esto la diferencia en las imágenes y ahora vamos a ver cómo eso se separó y por último tenemos lo que es totalmente inconsistente esto nadie lo va a informar como una UIP estas son consolidaciones muchísimos virus merilado muchísimos micronódulos esto es inconsistente directamente con UIP pero tanto lo anterior como esto hasta hace poco debía ir a biopsia para hacer el diagnóstico entonces para que fijemos esos conceptos que ya se han modificado pero que igual no sirven uno decía panal supleural y viva sal esto es consistente con UIP nadie duda patrón de reticulado si se quiere o alguna capa de quistes pero no tres capas como incluye la definición esto es posible mientras que si encontramos virus merilado quistes consolidaciones o micronódulos uno dice esto es inconsistente para cuando nos empezamos a acostumbrar a esta nomenclatura de interticiopatías inconsistentes posibles e inconsistentes se desglosó este posible en otras dos yo les mostré dos casos de posibles que uno nos parecía mucho fibrosis y otro la verdad que no nos parecía nada esto vamos a ver un poquito por qué hasta hace poco 2018 los últimos meses del 2018 tanto lo posible como lo inconsistente tenía que ir a biopsia de pulmón y eran muchos los pacientes que terminaban con que era fibrosis entonces no era tan necesario que tanto paciente fuera a biopsia de pulmón por lo tanto desde el 2011 donde se empezó a hablar de estas clasificaciones hasta lo que es finales del 2018 finales del 2018 esta manera de hablar de los patrones tomográficos inconsistentes imposibles e inconsistentes se desglosó ese posible en dos grandes conceptos distintos probable e indeterminado y acá es cuando ya nos hacemos un lío bárbaro en conceptos pero bueno más allá de todo esto lo que yo quiero que rescaten es que el patrón consistente es el paciente que nosotros estamos diciendo desde la tomografía es una fibrosis esterticial tiene un panal tiene un compromiso supleural y vivasal esto después veremos si es una FPI o no es una FPI pero con esto nadie duda con la otra punta del cuadro con los patrones alternativos de las esterticiopatías tampoco nadie duda porque cuando uno tiene micronódulos va a ver dónde se distribuyen y va a decir si es una sarcoidosis o si es una linfacítica arcinomatosa o alguna otra cosa cuando tenemos muchas consolidaciones nadie duda tampoco en los hallazgos ahora lo que era posible en el medio se desglosó como para que no todo tenga que ir a biopsia entonces hablamos de un diagnóstico probable de fibrosis pulmonar como en ese caso que yo veo veo mucho compromiso subpleural veo alguna capa de quistes pero no veo esas tres capas de quistes que le ponen el diagnóstico de panal pero intuitivamente y con la experiencia uno dice esto es una fibrosis pulmonar entonces estos dos ya no necesitan ir a biopsia del pulmón mientras que a veces que hay algunos que nos dejan duda y uno no puede ser tan tan certero con su informe tomográfico entonces estos sí son los que van a ir a biopsia y con esto se disminuyó mucho el porcentaje que va a biopsia con este concepto o eso es un poquito lo que uno trata de hacer a veces obviamente la teoría está divina cuando vemos una tomografía nos cuesta mucho informar en base a esto pero bueno esto es la actualidad y es un poco lo que hacemos con este curso y con estas capacitaciones uno intenta saber lo más actual de qué se habla cuando uno va a los congresos como para poder estar siempre al día de los conceptos y además esto inconsistente probable indeterminado o alternativo nos ayudó mucho porque los patólogos también suelen informar entre estas cuatro grandes bandas entonces también hablamos con el mismo con el mismo idioma todos fíjense justo que yo la cito mucho a Gabriela Tabás que Andrés la nombró recién que es la que les va a dar la próxima charla del viernes ella habla mucho sobre este tema y mucho sobre el posible si es posible que uno vuelva a desglosar en probable e indeterminado para que no sean tantos los pacientes que vayan a biopsia de pulmón entonces cuando uno ve hallazgos intermedios cuando no son ni consistentes ni alternativos sino que es algo posible que hasta uno hace poco lo usaba como posible tratemos de desglosar ese posible en probable que es muchísimo más probable que sea una UIP versus el otro que va a terminar en biopsia de pulmón pero acerquemos lo posible a probable que es un poco lo que ella dice entonces si se quieren acordar de algo esto es lo que uno debería recordar que uno cuando mira recuerden la frase que les puse al inicio con los dos artículos el radiólogo debe decir qué tan confiado está de la probabilidad de una fibrosis incerticial entonces uno tiene que decir estoy muy confiado y es un patrón consistente con UIP ¿por qué estoy confiado? porque tiene un panel de distribución suplogral y vivasal y no tiene otra posibilidad diagnóstica después ustedes desde la parte clínica y desde otros datos que a veces uno no conoce verán si es una FPI o no pero yo estoy muy confiado desde la tomografía que esto es un patrón consistente de UIP por otro lado nos vamos a los extremos que siempre es lo más fácil de recordar por otro lado no es para nada una fibrosis pulmonar es un diagnóstico totalmente alternativo ¿por qué? porque tiene muchas consolidaciones porque tiene quistes porque tiene micronódulos no tiene panel no tiene distribución suplogral nada esto lo alternativo es como que uno además de decir es alternativo uno debería terminar el informe diciendo es alternativo y me parece que es una sarcoidosis ¿sí? y en el medio nos vamos a encontrar con eso que hasta hace poco se llamaba posible ¿sí? y lo vamos a desglosar tratando de hacer fundamentalmente hincapié en este en el que es más probable que sea un UIP ¿por qué? porque estos son los que no meritaría la biopsia de pulmón yo veo la distribución supleural veo la distribución predominante vivasal veo un reticulado veo bronquiectasias pero no puedo definir el panal las tres capas de quistes por lo tanto creo que es una UIP pero hasta ahí ¿sí? pero estos pacientes probablemente no vayan a biopsia y después tenemos los indeterminados los que están ahí en el medio y que uno no puede decir nada desde su confianza tomográfica pero eso es un poco lo que habría que recordar estoy muy segura estoy muy segura que no es pero además puedo ayudarme en pensar que otra cosa puede ser y en el medio cuando estoy en el medio ¿qué tan confiada estoy para tratar de decir que no le hagan una biopsia de pulmón? bien vamos desde las imágenes un paciente con tomografía computada con ventana para parénchima cortes más superiores cortes más basales y una reconstrucción coronal fíjense si vamos repasando lo que vimos recién esto es lo que denominamos digamos con predominio bivasal fíjense lo que son los lóbulos superiores o no ve patología en el incerticio periférico pero nada que ver a lo que vemos en las bases y en las bases ¿qué vemos? vemos la capa de quistes típica que uno ya le pone el sello de que esto es un panal tiene un panal con predominio bivasal supleural esto es un patrón consistente con un hiper esto es una fibrasis pulmonar después veremos si es una fibrasis pulmonar idiopática o si es secundaria a otros motivos pero yo desde mi informe ustedes deberían poder recibir una tomografía que diga que es un patrón consistente con un hiper miren esta tomografía a ver si se dan cuenta pero uno ve cosas yo voy analizando y veo que hay algunas capitas de quistes pero por ahí no constituyendo esas tres capas que yo les digo pero sin embargo predominan las bases tiene algunas capitas de quistes y fíjense lo que sucede mucho en las fibrosis que se tironea ese bronquio y se dan las bronquio loctasias yo por definición esto no es un panal no es un patrón consistente pero te puedo asegurar que si lo biopsian esto es una fibrosis intersticial entonces es muy probable que sea una UIP ¿sí? entonces eso es lo que yo tendría que tratar de lograr con mi informe digo bueno no le voy a informar panal porque por definición yo no estoy viendo tres capas de quistes pero tengo todo lo demás tengo un predominio suplural y vivasal tengo algunas capitas de quistes fíjense acá tengo algunas bronquioctasias por tracción o sea no lo puedo informar como consistente pero es muy probable que si yo a este paciente lo biopsio me dé una fibrosis por humana entonces estos son los que se lograron sacar de tantos pacientes que iban a biopsia con el concepto previo estos son los probables ¿sí? hasta ahí todo muy lindo los que vienen después son un problema ¿sí? cuando uno ve que hay unas reticulaciones ¿sí? pero no vemos ni quistes ni capas ni quistes ni ninguna otra cosa que a mí me permita ponerle el sello de que es una fibrosis ¿sí? yo veo esto y esto fíjense que es con lo que yo les describí como un patrón lineal ¿sí? un patrón lineal por ahí un poquito de reticulado pero la verdad que no hay no hay muchos quistecitos muchas menos capas algunas bronquiolectasias hay pero no hay nada que yo diga si lo biopsian da fibrosis ¿sí? esto es lo que nosotros denominamos indeterminados estos son los más difíciles muy lindo con una foto muy lindo con los ejemplos en la práctica diaria esto es sumamente difícil ¿sí? no así los alternativos en los alternativos uno suele ver algo más que nos orienta hacia algo ¿sí? fíjense estas consolidaciones groseras ya conformando masas comprometiendo las las fisuras con algunos micronódulos con un compromiso fundamental de los lóbulos superiores que hasta ahora no les había nombrado para nada fíjense que las bases dentro de todo están limpias estos son los alternativos ¿sí? y un poquito yo hago hincapié en que cuando uno informa un alternativo de OIP tiene que ir un poquito más allá e informar qué alternativo me parece ¿sí? si yo veo esto que es ya casi una fibrosis pero de lóbulos superiores esto hay pocas entidades que den esto y una de las que se está hablando mucho es la hipersensibilidad crónica ¿sí? neumonitis por hipersensibilidad crónica bueno puede ser una sarcoidosis pueden ser varias cosas pero no tantas ¿sí? mientras que si uno ve muchas consolidaciones o muchas imágenes quísticas bueno vamos pensando en otra cosa entonces hoy por hoy y desde el 2018 les diría desde el año pasado uno tendría que ser más confiado en sus informes y poner cuando algo es típicamente consistente con una OIP cuando vemos capas de quistes de distribución supleural y basal nadie duda que esto es un patrón consistente con OIP después desglosamos y nos vamos hacia otra que no encontramos esas capas de quistes pero sí encontramos algunos quistecitos ¿sí? fíjense con esas bronquioloctasias por tracción con algunas capas de quistes pero no dos ni tres pero sí una predisposición supleural y bivasal donde uno dice probablemente sea una OIP y después nos encontramos con el otro extremo que no es una OIP es algo alternativo y en el medio la que más dudas nos genera es la indeterminada entonces consistente panal supleural bivasal probable si yo lo biopsio este paciente seguro que el informe viene que hay fibrosis indeterminado que es la más difícil de informar y el alternativo que a veces nos ayuda mucho los hallazgos complementarios pero esto es lo que uno debería tener en mente cada vez que nos viene una tomografía computada para informar por una enmonólogo que es un poquito mejor que pensar solo en la cistatizopatía esto es lo que les decía si todos hablamos del mismo idioma esto yo la verdad que no recibo informes de biopsias pulmonares pero esto es lo que el anatomopatólogo suele o esperamos que responda si es una OIP si es probable si es indeterminado o consideremos diagnósticos alternativos y así todos vamos a poder estar hablando un poquito del mismo idioma les puedo asegurar que cuando las primeras veces que empezaban a venir los neumonólogos a consultar y empezaban con las siglas con OIP SIP NINE todos los nombramos distintos no está bueno saber que no sabemos ni de qué nos están hablando entonces si todos hablamos del mismo idioma nos va a resultar mucho más fácil tanto desde la tomografía como desde la clínica como desde la anatomopatología esto la dejé siempre en las últimas charlas Juan Cuesta me la mandó el año pasado mi amigo estando en la resna por el cual yo tuve que dar la clase en primera instancia a ustedes y le sacó una foto a la pantalla fíjense que acá están el monitor acá están las cabezas en la charla en la que estaba él porque estaban hablando justo de este tema entonces cuando yo me paro con una tomografía computada lo primero que tengo que decir es ¿tiene un patrón consistente con fibrosis pulmonar? sí bueno ¿es típico? sí ya tengo el diagnóstico de que veremos si es una FPI u otra cosa ¿es probable? es indeterminado o pienso en otro diagnóstico alternativo esto fíjense que es de la resna del año pasado 2019 noviembre y estamos hablando en el mismo idioma es consistente es probable es indeterminado o es alternativo así que a modo de resumen final y el mensaje que se llevan a casa que siempre me gusta decirle primero nos piden una tomografía o ustedes de los neumonólogos intenta ver una tomografía bueno identifiquen el lobulillo pulmonar secundario búsquenlo en las regiones subpleurales del pulmón que es lo más fácil si lo ven completamente es patológico y si es patológico vamos a tratar de ver qué patrón está patológico digamos es reticular es un panal hay otras cosas que nos pueden ayudar y en base a eso pensar si es consistente si es probable si es indeterminado o si es alternativo de UIP o neumonía esterficial usual si es consistente o probable en el contexto clínico de ustedes si es una FPI o no es una FPI pero esto ya los habilita a tratar digamos sin la necesidad de una biopsia de pulmón en ningún otro estudio sino que solamente se pueden ya modificar las drogas o iniciar un tratamiento si fuera necesario mientras que es indeterminado la verdad que en general suele ser necesaria una biopsia de pulmón y si es alternativo acá también hay muchos desde imágenes escuchando si van a informar que es alternativo me gustaría que cierren ese informe de alternativo con qué alternativo les parece siempre decimos que este concepto de alternativo a lo largo de los años se va a ir cambiando seguramente porque hay muchas cosas que son típicas de algo ¿sí? esas consolidaciones suelen ser típicas de cop esos quistes esos micronódulos nos hacen pensar en algo más entonces animemos no a este también a que vaya a otro nombre y apellido típico ¿sí? así nos quedan cada vez menos que vayan a biopsia de pulmón bueno eso sería todo espero no haberlos aburrido ni enloquecido muy bueno bueno muchísimas gracias Jimena de nada ahora sí te escucho perfectamente por suerte perfecto tardó pero llegó sí, sí llegó bien mientras esperamos que por el chat nos presenten algunas preguntas yo voy a hacer un comentario primero bueno agradecerte por no solamente por la charla sino por el enfoque de la charla porque es muy importante que nos enfoquemos bien ante estos pacientes tanto del lado de las imágenes como del lado del que tiene que ver el paciente desde el punto de vista clínico ¿no es cierto? vos sabés que la neumonología ha incorporado ya no es neumonología se llama medicina respiratoria ha incorporado una serie de enfermedades que nosotros denominamos enfermedades nicho ¿esto qué quiere decir? hoy la neumonología tiene desde la fibrosis quística la hipertensión pulmonar el déficit de alfamonotitripsina el asma grave que se trata con biológicos y la fibrosis pulmonar idiopática o la neum que reciben en general tratamientos sumamente caros y donde hay que mensurar muy bien cuál es el costo-beneficio de dar esos tratamientos a los pacientes esto es lo que hoy se está discutiendo en medicina respiratoria en casi todo el mundo en el caso de estas patologías a nosotros se nos agrega algún otro elemento que tiene que ver con que a fines del año pasado nosotros normalmente tenemos nuestro congreso europeo sobre septiembre de cada año y entre junio y octubre del año pasado salieron dos trabajos publicados en New England uno el INBUILD y el otro el CENSIS el INBUILD con uso del INTEDANIV en pacientes con FPI y otras patologías periciales para los que no lo conocen el INTEDANIV como la pirfenidona son agentes antifibróticos son los dos agentes antifibróticos que tenemos hoy y el estudio CENSIS que utilizaba este antifibrótico en esclerosis sistémica esto quiere decir que hay toda una ola y una tendencia a extender el uso de estas drogas antifibróticas a otras patologías y esto genera una reflexión para que ustedes tengan una idea y todos tengamos una idea una droga antifibrótica como pirfenidona aproximadamente de forma mensual está costando entre los 200 y los 350 mil pesos en tratamiento esto hay que decirlo y una droga como el NINPEDANIV está costando entre los 380 y los 550 mil pesos por mes entonces por supuesto nuestra primer decisión tiene que ver con el paciente y con catalogar bien al paciente y aquí viene la reflexión de lo que vos estás muy bien explicando saber que efectivamente el paciente tiene lo que decimos que tiene y en segundo lugar tomar la decisión de cuál es la mejor opción terapéutica en ese paciente y en tercer lugar ver cómo evaluamos al paciente porque al paciente lo diagnosticamos pero después lo tenemos que seguir y saber si ese tratamiento antifibrótico tuvo algún efecto en el caso que se lo pusimos o no entonces es una gran responsabilidad en este caso para todos para la gente de imágenes para el patólogo para los neumonólogos para el reumonólogos y por eso es que estamos tratando de afinar el diagnóstico de estos pacientes habida cuenta que ahora tenemos la posibilidad como vos bien explicabas de biopsiar menos y llegar a diagnóstico tal vez por imágenes ¿cierto? y así es que nosotros recibimos una serie de estudios tomográficos de distintos lugares de la provincia nosotros somos centro de derivación en el hospital San Juan de Dios y en La Plata puntualmente con calidades e informes muy diferentes entonces me parece que como reflexión es muy importante que lo que vos has dicho esté muy claro a la hora de que nosotros miremos un estudio de imágenes y tomemos decisiones con ese estudio de imágenes ¿no? ¿qué te parece a vos? Sí la realidad es que nosotros acá en La Plata se da o sea uno si se va a rotar a cualquier otro lado de imágenes en el mundo uno rota en áreas uno puede ir a rotar a tórax uno puede ir a rotar a abdomen y el médico que informa eso informa solo eso entonces tiene una capacidad educativa y científica solo en el tema la realidad es que acá en La Plata y en todos los lugares que uno está acostumbrado uno pasa de informar un oído a informar un abdomen a informar un tórax entonces con tórax pasa que te tiene que gustar primero para poder meterte y sentir que estás informando una tomografía que le sirve al que lo recibe porque si no uno lo informa como engrosamiento de septos y nada más sin saber todo lo que vos nos estás diciendo por detrás Andrés de las drogas y los fármacos y el paciente en sí entonces es como un círculo vicioso difícil de salir desde me quedo en el informe digamos no chato porque tampoco hay que estar informando y no siempre es tan fácil pero ayudo no ayudo llamo al colega no lo llamo al colega qué necesitan saber y por otro lado también uno a veces necesita que la orden tenga desglosado realmente un resumen de historia clínica para uno también informar sabiendo qué buscar no es lo mismo qué sé yo el que me diga un paciente con tos a un paciente que me desglose en la espirometría si tiene un compromiso no porque yo entienda porque la realidad es que no entiendo pero ya tener una solicitud médica como con mayor interés hace que uno demuestre por ahí también mayor interés en el informe me parece que realmente la fotito de trabajar en conjunto es así pero por eso también voy al informe de ustedes de decir si no les sirve el informe sepan ustedes que mirar cuándo hablamos de consistencia con fibrosis no hay nada más que hacer y cuándo hablamos de otras cosas no siempre es fácil pero por lo menos si todos empezamos a charlar del tema y a intentar informar porque a veces uno quiere informar así pero sabemos que por el otro lado lo va a recibir uno que se nos puede llegar a reír del informe que me está queriendo poner entonces es difícil buscar un punto medio que nos sirva a todos bueno hay publicaciones que demuestran el beneficio sobre los pacientes del trabajo multidisciplinario en esta patología por lo tanto esto está absolutamente demostrado y para nosotros es una cuestión que charlamos mucho con el área de imágenes del hospital vos sabés que está Antonio Sur solo está Juan Cuesta con ellos lo charlamos mucho también y ahí tengo una pregunta de Antonio justamente Jimena ¿cómo hacen cuando les aparece vidrio esmerilado abajo del reticulado? nos pasó varias veces con Juan Cuesta pérdida de volumen atelectasia inflamación y por favor nos felicita por la charla bueno gracias en realidad el vidrio esmerilado como abajo del reticulado estaríamos en el otro patrón de aumento de la densidad del crazy paving y ahí es cuando se nos complica un poco el informe porque hasta hace no mucho uno decía que el vidrio esmerilado indicaba actividad de la enfermedad y también se ha ido modificando muchísimo estos conceptos porque también es discutido que si uno informa panal pero informa vidrio esmerilado en muchos casos el paciente igual se ve beneficiado con la terapéutica entonces se complica la verdad pérdida de volumen la verdad que no Antonio uno no suele informar pérdida de volumen con un vidrio esmerilado pero bueno a veces uno informa distinto a lo que estamos acostumbrados y es difícil también modificarlo digamos pérdida de volumen yo no suelo informar salvo que está hablando de una teorectasia pero pero si no le informo que hay un patrón de consistencia o inconsistencia y además que hay vidrio esmerilado porque sí tengo entendido que a los neumonólogos a veces les sirve para ver actividad del proceso y si bien hay una fibrosis que eso va a ser irreversible la parte del vidrio esmerilado ayuda en la terapéutica así que uno creo que debería informarlo bien a ver si ahí aparecen algunas otras preguntas yo creo que ha sido muy claro la verdad que excelente charla a mí me parece que aparte estamos hablando de esto siempre decimos lo mismo estamos hablando de esto porque estos pacientes muchos de estos pacientes eran pacientes con los que verdaderamente estábamos muy decepcionados ¿no es cierto? o sea pacientes que hasta hace unos años no teníamos ninguna alternativa utilizamos corticosteroides durante muchos años yo recuerdo hay un un autor que ha trabajado muchísimo hace muchos años en este tema que es Ragú él tiene publicaciones extensísimas sobre fibrosis y recuerdo todavía hace unos años atrás haberlo escuchado cuando alguien le planteó bueno doctor si los corticolides inhalados no funcionan no funciona esto no funciona el otro ¿qué es lo que nos queda para estos pacientes? y él dijo con pasión al año siguiente empezaron a salir las primeras las primeras drogas antifibróticas y bueno y un poco cambió este paradigma ¿no es cierto? o intentó cambiar hay otra cosa como comentario también importante que es el tema de la función pulmonar en estos pacientes nosotros lamentablemente vemos muchos pacientes que vienen con imágenes pero que no han sido estudiados desde el punto de vista de la exploración funcional respiratoria vamos a ver que la mayor parte de los trabajos que lees el endpoint primario es la capacidad vital forzada y en otros hay algunos pero es fundamental el tema de que estos pacientes estén bien estudiados desde el punto de vista funcional respiratorio porque si ese paciente digamos a pesar de la droga antifibrótica aumenta más de un 10% la caída anual digamos en su capacidad vital forzada vos tenés que cambiarle directamente la medicación o suspenderla entonces me parece que ahí hay todo otro campo importante del control de los pacientes multidisciplinarios ¿no? y lo que sí vemos es que todavía no encontramos mucha correlación entre la clínica las imágenes y la función pulmonar ¿no? lamentablemente no tenemos en todos esa situación y también tenemos otro tipo de pacientes que es aquellos que tienen una del SEO menor del 40 o el 50% un test de difusión y que no podemos biopsiar aunque querramos ¿viste? todo ese grupo que vos planteabas que digamos no nos queda otra que biopsiar para saber que tienen pero si esos pacientes tienen una del SEO muy baja pueden agudizar si no tienen indicación de biopsia por eso la importancia de las imágenes ¿no? muy 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 importante a ver si tenemos algo más por acá bueno te felicitan todos básicamente Jimena hoy te vas a ir contenta porque porque la verdad que la charla ha sido muy buena yo creo que podemos ir cerrando acá te agradecemos mucho les dejamos la invitación para el viernes que viene a la charla de Gaby que siempre es muy interesante ella se ha dedicado mucho a esto y bueno y agradecerte nuevamente como siempre que nos des una mano con estos temas bueno por favor un placer gracias a ustedes un beso a todos chau buen fin de semana adiós chau chau